Un nuevo foco de gripe aviar en el Reino Unido ha sido detectado en una granja de pavos en el este de Inglaterra cerca de la localidad de Laud. Se trata de la cepa H5N8 de la gripe aviar. El Ministerio Británico de Medio Ambiente y Alimentación ha señalado que el riesgo para la salud pública es muy bajo y que no existe ningún peligro a nivel alimentario.